Romo María Fernanda, Sánchez Sánchez Misael, Treviño Salinas Silvia, Valencia Guerrero Gerardo Martín, Valle Sandoval Feliciano, Valverde Islas Delia Imelda, Villescusa Rojo Margarita, Villegas Sánchez Merari, Xochigua Enciso Zenén Aarón, Yamuni Robles Juan Pablo, Zavala Araujo José Silvino, Cruz Castro Robento Ramsés, Son 33 diputadas y diputados presentes, presidente. Muchas gracias, diputado. Con la asistencia de 33 diputadas y diputados existe corum y da principio esta sesión siendo las 11 horas con 11 minutos. Asuntos en cartera. Apertura del quinto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 62 legislatura. La convocatoria expedida por la diputación permanente señala que este quinto periodo extraordinario de sesiones se inicia el día hoy jueves 1 de marzo de 2018 para durar el tiempo necesario para desahogar los siguientes asuntos. Determinación sobre la terna presentada por el Ejecutivo del Estado para elegir a un magistrado de la sala regional unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone el artículo 50 y la fracción segunda, numeral 1 del artículo 140 de la Constitución. Reestructuración de las comisiones permanentes de Hacienda Pública y Administración y de Refiscalización de la 62ª Legislatura y con fundamento en el artículo 107, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, los que a juicio de la Cámara deban también resolverse en este periodo extraordinario de sesiones. En virtud de lo anterior y para proceder conforme a lo preceptuado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para la apertura del quinto periodo extraordinario de sesiones, se suplica a las y a los diputados y público en general ponerse de pie. El Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 62ª Legislatura, abre hoy jueves 1 de marzo de 2018, su quinto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional. Expídase el decreto correspondiente y comuníquese al Ejecutivo del Estado y Honorable Supremo Tribunal de Justicia, para su conocimiento y efectos correspondientes. En la efemérides del primero de marzo, en un día como hoy, se celebra el día para la cero discriminación, instituido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También, en un día como hoy, en 1874, se inaugura el Colegio Rosales en Culiacán, antecedente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y un día como hoy, en 1854, el general Juan Álvarez, entre otros jefes militares, proclaman en Guerrero el Plan de Ayutla, en el cual se desconoce al gobierno dictatorial de Antonio López de Santana. Y en un día como hoy, en 1952, murió en la Ciudad de México, Mariano Azuela, escritor de la Revolución Mexicana, autor de la conocida novela, Los de Abajo. Continuamos con la determinación sobre la terna presentada por el Ejecutivo del Estado, para elegir a un magistrado de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materias de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. El Congreso del Estado expidió el decreto número 96, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, número 035, de fecha 17 de marzo de 2017. En el decreto en mención, se reformó la denominación del capítulo quinto del Tribunal de Justicia Administrativa. En el artículo 109 bis, se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como órgano constitucional nacional autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. Imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o el patrimonio de los entes públicos locales o municipales. El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una sala superior conformada por tres magistrados y por las salas regionales unitarias que determine la ley. En virtud de lo anterior, el gobernador constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere lo dispuesto en la fracción 23 bis del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentó a este Congreso del Estado una terna de aspirantes a magistrado de la sala regional unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa conformada de la siguiente manera. Terna, María Chaides Cepeda, Jaime Salomón Aris Piña, César Aristóteles Morales Silva. Esta propuesta, con los expedientes correspondientes, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que valoraran y determinaran dichas propuestas. En virtud de lo anterior, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación presenta la determinación correspondiente, por lo que solicito a la Secretaría dar lectura a dicho documento. La Secretaría dará lectura al documento de la determinación. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. A la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que suscribe, le fueron turnados para su valoración y dictaminación los expedientes de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la sala regional unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con lo previsto en los artículos 43, fracción 16, 65, fracción 22 bis, 109 bis de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 4, 5, 6 y 10, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Antecedentes de conformidad con el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las controversias que susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, encargado de imponer en los términos que disponga la ley las sanciones de los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves y particulares que incurran en los actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecunarias que deriven de daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o patrimonial de los entes públicos locales o municipales. Se establece que dicho órgano constitucional se integra por una sala superior conformada por tres magistraturas y por las salas regionales unitarias que determine la ley. Asimismo, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se instituye que el Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por lo menos por siete magistrados propietarios y ejercerá sus funciones en una sala superior y mínimamente con tres salas regionales unitarias y cuando menos una sala regional unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas. De igual manera, se prevé que las personas titulares de las magistraturas de la sala superior, de las salas regionales unitarias y de las salas o salas regionales unitarias especializadas de responsabilidades administrativas, serán electas de entre una terna propuesta por ejecutivo del Estado con el voto de las dos terceras partes de miembros presentados del Congreso del Estado. En tal virtud se precisa que para las elecciones de las magistraturas el titular del Ejecutivo del Estado acompañará una justificación de la idoneidad de propuestas para la cual hará constar la trayectoria profesional y académica de las personas propuestas a efecto de que sean valoradas dentro del procedimiento de elección por parte del Congreso del Estado. Para ello, desahogarán las comparecencias correspondientes de las cuales se garantiza la publicidad y la transparencia en su desarrollo. En este sentido, el nombramiento será por siete años, prorrogables por otro periodo igual y durante su encargo sólo podrán ser removidas por causas graves y señales de ley. ¿Qué señala la ley? En esa tesitura, el 19 de octubre de 2017, la 62ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado, en un acuerdo 51, mediante el cual se eligió al licenciado Ricardo Aguila Ocho Rubio como magistrado de la Sala Regional Unitaria en materia especializada de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de siete años. El día 26 de enero del presente año, el licenciado Aguila Ocho presentó ante la oficialía de parte de la Secretaría General del órgano legislativo un escrito mediante el cual manifestó su renuncia a cargo del magistrado de la Sala Regional Unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En atención a ello, el 13 de febrero del año en curso, se hizo de conocimiento a la diputación permanente el escrito antes referido, cuyo presidente acordó turnando a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la que después de su estudio y valoración determinó emitir un acuerdo, el mismo que fue aprobado por el Pleno en términos del artículo 43 de la fracción 19 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, admitiéndose la renuncia del licenciado Aguila Ocho al cargo de magistrado de la Sala Regional Unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Considerando que derivado lo anterior señalado el gobernador del Estado, mediante un oficio número 699, fecha 19 de febrero, envió una terna aspirante a ocupar un regional unitario especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa ante este Congreso del Estado, siendo los siguientes la ciudadana María Chay de Cepeda, ciudadano Jaime Salomón Aris Piña y el ciudadano César Aristóteles Morales Silva. Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo quinto de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el gobernador constitucional, en el oficio antes descrito, acompañó la justificación de idoneidad de los aspirantes propuestos. En razón de lo anterior, esta comisión de puntos constitucionales y gobernación procede de lo siguiente, análisis de las propuestas y de conformidad con los artículos 43, fracción 16, 65, fracción 22 bis, 109 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 4, 5, 6 y 10 de la fracción 2 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se estableció que entre otros será el Congreso del Estado quien elija al magistrado, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la terna que envíe el Ejecutivo del Estado. En este sentido y del mismo, de las constancias que obran el expediente de cada aspirante, entre otros, de la ciudadana María Chay de Cepeda, del ciudadano Salomón o Jaime Salomón Nariz Piña y del ciudadano César Aristóteles Morales Silva. En este contexto y una vez corroborado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los ciudadanos aspirantes a ocupar el cargo magistrado de la Registrala Regional Unitaria y especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, esta comisión de puntos constitucionales y gobernación en fecha 20 de febrero del año en curso, emitió un acuerdo relativo al formato y aspectos a valorar de las comparecencias de los aspirantes a integrar la terna para la elección del cargo de magistrado. En cumplimiento de los acuerdos antes mencionados, se citó formalmente a los aspirantes para que comparecieran el día 22 de febrero del presente, años mismos que se presentaron en tiempo y forma, a efecto de participar en el sorteo mediante el cual se asignó una hora y orden de desahogo de las comparecencias. En ese contexto, la comisión de puntos constitucionales y gobernación, por considerar que es un elemento importante de los integrantes de la 62ª legislatura, pueden determinar perfil idóneo del titular a la magistratura y valoraron los acuerdos vertidos y los aspirantes durante el desahogo de las comparecencias que se transcribieron. En atención a los argumentos anteriores vertidos esta comisión, considera variables las propuestas por haber expuesto en sus comparecencias de manera clara y sucinta, las correspondientes de la hoja de vida y sus reflexiones sobre los temas consustanciales al Tribunal de Justicia Administrativa. En razón de lo anterior, esta comisión de puntos constitucionales y gobernación, después del desahogo del procedimiento incluyente y transparente, se permite proponer a consideración de este honorable congreso la siguiente determinación. Primera, con fundamento en los artículos 43, fracción 14 y 109 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 4, 5, 6 y 10 de la fracción número 2 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se somete a consideración del pleno, la terna de aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para la elección del escrutinio secreto a la persona que ocupará el cargo magistrado de la Sala Regional Unitaria, especializada en materia de responsabilidad administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, ordenadas de acuerdo al orden previsto en la etapa de comparecencia sin que ello implique, prelación la cual se integra por los ciudadanos antes mencionados. Segunda, notifíquese personalmente el acuerdo a los aspirantes y sícítese a quien resulte electo para que comparezca ante este honorable congreso del Estado y rinda protesta de ley. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de esta misma fecha y segundo, publiquese en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, es dado en el salón de comisiones de este honorable congreso del Estado. A los 27 días del mes de febrero del 2018 firman los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Habiéndosele dado lectura a la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, procede la designación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la terna propuesta por el Ejecutivo del Estado. La terna está integrada de la siguiente manera, María Chay de Cepeda, Jaime Salomón Aris Piña, César Aristóteles Morales Silva. De esa terna procederemos a elegir a una magistrada o un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual las diputadas y los diputados pueden pasar a depositar las cédulas en la urna que se ha instalado para tal efecto. Estamos solicitando que las y los diputados depositen su cédula en la urna correspondiente. Gracias. 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 Se pregunta si no falta ningún diputado o diputada por depositar su cédula. Gracias. Gracias. Depositadas las cédulas, la Secretaría va a hacer el cómputo de votos emitidos. Adelante, secretarios. Adelante, secretarios. Adelante, secretarios. Adelante, secretarios. Adelante, secretarios. Se informa, presidente, que son 33 votos a favor de la ciudadana María Chay de Cepeda. Un voto a favor del ciudadano Jaime Salomón Aris Piña y dos votos en contra. Es cuanto, diputado. Bien, depositadas las cédulas. Y hecho el cómputo respectivo, se obtuvo el siguiente resultado. La ciudadana María Chay de Cepeda, obtuvo 33 votos a favor, obtuvo 33 votos. El ciudadano Jaime Salomón Aris Piña y se emitieron sin señalar dos votos en contra. Ese es el resultado del cómputo hecho por los diputados secretarios de la mesa directiva. Esta presidencia se permite informar a ustedes que por haber obtenido las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes en esta sesión, es magistrada de la sala regional unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la ciudadana María Chay de Cepeda, expídase el acuerdo correspondiente y comuníquese al Ejecutivo del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa, así como al interesado para los efectos legales conducentes. Se instruye a la Secretaría General para que comunique al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de su designación y se le convoque para que haya acto de presencia en este salón de sesiones para que rinda la protesta constitucional ante este pleno en esta misma sesión. Teniendo conocimiento de que la ciudadana María Chay de Cepeda se encuentra presente, hay que preguntar si ya está presente la terna aquí en el Congreso para proceder a tomar la protesta de ley. Y para dar cumplimiento al acuerdo tomado por esta legislatura, en la sesión del día de hoy, nos permitimos designar una comisión para que traslade a estas instalaciones a quien ha resultado electa como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Solicito entonces a los siguientes diputados y diputadas trasladarse a la sala de juntas que se encuentra aquí mismo dentro del recinto parlamentario, atrás de nosotros serían la diputada Merari Villegas Sánchez, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, la diputada Irma Moreno Ovalle, el diputado Efraín Lerma Herrera, el diputado Carlos Castaños Valenzuela, y el diputado Misael Misael Sánchez, para que acompañen a este recinto, a su entrada a este recinto, y en tanto declaramos un recenso mientras se cumple con este cometido. Misael 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 Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Para proceder a tomarle la protesta en los términos previstos en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, María Chay de Cepeda, se pide a las diputadas y a los diputados y público presente ponerse de pie y a la magistrada pasar al frente de esta mesa directiva. Ciudadana licenciada María Chay de Cepeda, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa que este Congreso del Estado os ha conferido. Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Gracias. Gracias. Continuamos con la primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone reformar la fracción segunda, 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 número uno del artículo 144 y adicionar la fracción séptima bis al artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Gracias. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Adelante, diputado secretario. Gracias. 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 Permiso, diputado presidente. Gracias. 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 Corporация distinta. Gracias. 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 ¿De acuerdo? Gracias. Co Chillit słu. Gracias. Disculpa coconut. Filipitos. Alison � Tain. estrateg투as. skating. comisión determinadora, se permite someter a consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente proyecto de decreto número uno. Artículo único, se reforma la fracción segunda, numeral uno del artículo 144 y se adiciona la fracción séptima bis al artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar de la manera que sigue. Artículo 50, fracción séptima bis, recibir protesta de los diputados suplentes que hayan sido llamados para entrar en funciones. Uno, a los diputados de la legislatura para que va a instalarse, les pedirá en grupo la protesta el presidente de la diputación permanente o de la Cámara Saliente, si está en periodo extraordinario de sesiones en uno y otro caso, se verificará en sesión pública ordinaria o extraordinaria. A los diputados que se presenten después y a los suplentes que entren en ejercicio, el presidente de la Cámara o el presidente de la diputación permanente, le tomará protesta en la sesión pública que corresponda. Artículos transitorios, el presente decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Segundo, comuníquese el presente decreto de los ayuntamientos del Estado para efectos estipulados en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Firman integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura a este dictamen, con fundamento en lo que dispone el artículo 229, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta presidencia fijó la fecha para la discusión del mismo, siendo el día de hoy, jueves 1 de marzo del 2018. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 229, fracciones segunda y tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se giraron los avisos correspondientes al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia y a los 18 ayuntamientos del Estado, de la fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estiman conveniente, envíen a un representante para que con voz, pero sin voto, tome parte en la discusión. Se pregunta si se encuentra presente en esta sesión algún representante del Ejecutivo del Supremo Tribunal de Justicia o de los ayuntamientos. Bien, no encontrándose presentes en esta sesión, representantes de los ámbitos que ya he citado, procedemos a someter a discusión y está a discusión el dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión en votación nominal, se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. El diputado secretario levantará la votación correspondiente. Adelante, diputado. Alarit Rodríguez, Amador Carrasco, Valderrama Palafotz, Barrera Gagiola, Castaños Valenzuela, Cholet Morán, Corrales Burgueño, Cruz Castro, Delgadillo Ramos, Díaz Quiñones, Espericueta Rodríguez, Félix Zavala a favor, Gagiola Camacho, Godoy Angulo, González Burboa, Enríquez Ayón, Ibar Ramos, Iribe Gascón, Lerme Herrera, López Montoya, Marcial Iparoli, Mendoza Zatarain, Millán Bueno, Montenero Berrugo, Montes Álvarez, Moreno Valles, Moreno Romero, Morgan Navarrete, Rendón Sánchez, Rivera Romo, Sánchez Sánchez, Treviño Salinas, Valencia Guerrero, Valle Sandoval, Valverde Islas, Villescusa Rojo, Villegas Sánchez, Sochihue Enciso, Yamuni Robles, y Zabalar Aujo, Iribe, Son 38 votos a favor, Diputado Presidente. Muchas gracias, Diputado. Con 38 votos a favor, cero votos en contra, por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Está discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente, separando los artículos en los que deseen participar. No habiendo más discusión del dictamen en lo particular, se tiene por aprobado. Expídase el decreto correspondiente, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y la fracción cuarta del artículo 229 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, remítase el expediente a los ayuntamientos del Estado, para que emitan su voto dentro de los 15 días siguientes. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone reformar el monto de la pensión concedida a María Esther Beltrán Ojeda, mediante decreto 640, expedido de fecha 15 de noviembre de 2010. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Con su permiso, presidente. A la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que se suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen en iniciativa del Ejecutivo del Estado, proponiendo que se modifique decreto 640, expedido el 15 de noviembre de 2010, mediante el cual se concede pensión por jubilación a María Esther Beltrán Ojeda, resultando que en el uso de la facultad que le confiere al artículo 45, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Ejecutivo del Estado presentó, ante esta soberanía, proponiendo que se modifique el decreto 640, expedido el 15 de noviembre de 2010, mediante el cual se concede pensión por jubilación a María Esther Beltrán Ojeda. Que en base a lo dispuesto en el artículo 43, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, esta facultad exclusiva de este Honorable Congreso es pedir, derogar, reformar, adicionar leyes y decretos de todos los ramos de la Administración Pública del Estado, que de acuerdo al resolutivo del segundo de la resolución de fecha de 10 de febrero de 2007, al recurso de revisión con el número 2273, emitido por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al cual se transcribe, segundo, se confirma la sentencia dictada por la Sala Regional Zona Centro de este tribunal, el día 12 de julio de 2016, según lo expuesto en los puntos primero al tercero del apartado denominado, consideraciones y fundamentos de esta resolución, por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, resulta procedente la modificación del monto de jubilación mensual y la diferencia de pensión jubilatoria a guinaldo incrementos a favor de la ciudadana María Esther Beltrán Ojeda, al haber acreditado ante el órgano de impartición de justicia su pretensión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora se permite someter a consideración de la Asamblea para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de decreto, artículo primero, en cumplimiento al resolutivo tercero y considerando cuarto de la resolución de la fecha 12 de julio de 2006, emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del juicio número 1461 y en acatamiento a la resolución de la fecha 10 de febrero de 2017, recaída en el recurso de revisión emitida por la Sala Superior de dicho tribunal con el número 2273, se concede derecho a modificación al decreto 640, publicado por el periódico oficial del Estado de Sinaloa, el número 137, la fecha 15 de noviembre de 2010, que consiste en la modificación al monto de pensión a la ciudadana María Esther Beltrán Ojeda por la cantidad de 19 mil 328.97 pesos mensuales. Transitorio, artículo único, el presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su fecha de publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura y todos los demás trámites al dictamen sobre iniciativa que propone reformar el monto de la pensión concedida a María Esther Beltrán Ojeda mediante decreto 640, expedido de fecha 15 de noviembre de 2010. Es cuanto. Gracias, diputada. Habiéndose le dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones para que se le dispense la segunda a este dictamen para que se ponga a discusión en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Bueno, gracias. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad, se aprueba la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, por lo que procede ponerlo a discusión. Y está a discusión el dictamen en lo general. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. El diputado secretario levantará la votación correspondiente. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente. Diputado Alarit Rodríguez Héctor David. Amador Carrasco, Tomás Roberto. Valderrama, Palafox, José Ramón. Barreda, Gagiola, Guillermo. Castaños, Valenzuela, Carlos Humberto. Cholet, Moral, Maribel. Corrales, Burgueño, Víctor Antonio. Cruz, Castro, Roberto, Ramsés. Delgadillo, Ramos, Gregoria, Guadalupe. Díaz Quiñones, Jesús Angélica. Espericueta, Rodríguez, Quesenciano. Félix Zavala, Andrés Amílcar. Gagiola, Camacho, Soyla, Maribel. Godoy, Angulo, Víctor Manuel. González, Burboa, Gloria. Enrique, Sayón, Francisca. Ibarra Ramos, Jesús Alfonso. A favor, Iribe, Gascón, Guadalupe. Lerme, Rerefren. López, Moltolla, Elsie. Marciali, Paroli, Jesús Antonio. Mendoza, Zatarain, Rafael. Millán, Bueno, Macarina. Montenegro, Verdugo, Carlos Francisco. Montes, Álvarez, Alva, Virgen. Moreno, Valles, Silva, Guadalupe. Moreno, Romero, Ana Cecilia. Morgan, Lavarrete, Tania, Margarita. Rendón, Sánchez, Jesús Baltazar. Rivera, Romo, María Fernanda. Sánchez, Sánchez, Misael. Treviño, Salinas, Silvia. Valencia, Guerrero, Gerardo, Martín. Pandilla, Sandoval, Feliciano. Villes, Cusa, Rojo, Margarita. Valles, Valverde, Islas, Delia y Melda. Villegas, Sánchez, Merari. Soshiba, Siso, Senenarón. Yamuni, Robles, Juan Pablo. Y Zabal, Araujo, José Silvino. Se informa, diputado, que son 34 votos a favor. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Con 34 votos a favor y cero en contra, por unanimidad, se aprueba el dictamen en lo general. Está a discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente, separando los artículos en los que deseen participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen, expídase el decreto correspondiente. Reestructuración de las comisiones permanentes de Hacienda Pública y Administración, y de Fiscalización de la 62ª Legislatura. Con fundamento en lo que disponen los artículos del 65 al 77 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por diputadas y diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados por la Mesa Directiva, para elaborar, en su caso, los dictámenes correspondientes. En cumplimiento del artículo 68, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las comisiones permanentes de la 62ª Legislatura fueron nombradas por el Pleno en su conjunto, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en la tercera sesión del primer período ordinario de sesiones de la legislatura. En virtud de que las diputadas y los diputados, Irma Leticia Tirado Sandoval, María Eugenia Medina Miyazaki, Marco Antonio Osuna Moreno, José Menchaca López y Moisés Aarón Rivas Loaiza, solicitaron licencia y se les concedió, para separarse de su cargo de diputadas y diputados propietarios, se hace necesario reestructurar algunas de las comisiones permanentes a las que pertenecía el diputado Moisés Aarón Rivas Loaiza y diputada María Eugenia Medina Miyazaki. Comisión de Hacienda Pública y Administración y de la Comisión de Fiscalización. Estas dos comisiones no se encuentran debidamente conformadas, por lo que existen causas suficientes para que a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se proceda a nombrar a quienes se integrarán a dichas comisiones, por lo que para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso, la Junta de Coordinación Política hace la siguiente propuesta de reestructuración de las comisiones señaladas. El diputado secretario dará lectura a dicho documento. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente. Con fundamento en lo dispuesto a los artículos 58, fracción primera y sexta, 68, 74 y 75, y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y en virtud de la licencia concebida a la diputada María Eugenia Medina Miyazaki y al diputado Moisés Aarón Rivaldoa, y se es necesario estructurar dos comisiones permanentes para el debido funcionamiento de las mismas. En ese tenor, el órgano conductor del trabajo legislativo acordó someter a consideración del pleno propuesta de acuerdo en los siguientes términos. Acuerdo único por la estructuración de dos comisiones permanentes para quedar como sigue. La comisión de Hacienda Pública y Administración. Presidenta, diputada Margarita Villescuza Rojo, secretario. La diputada Silvia Treviño Salinas, vocal. La diputada Elsie López Montoya, vocal. Diputada Delia Imelda Valverde Islas. Y vocal, diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones. De fiscalización. Presidenta, diputada Emacarina Millán Bueno, secretario, diputado Cresenciano Espiricueta Rodríguez. Vocal, diputado Zenén Aarón Xochivo Enciso. Vocal, diputada Ana Cecilia Romero Moreno Romero. Vocal, diputado Tomás Amador Carrasco. Vocal, diputada Delia Imelda Valverde Islas. Y vocal, diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño. Transitorios. Primero, el presente acuerdo sustirá sus efectos a partir de su fecha de aprobación por el Pleno. Segundo, publiquese en el periódico oficial Estado de Sinaloa. Es dado en el Salón de Comisiones del Honorable Congreso del Estado a los 27 días del mes de febrero. Confirman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Diputado Godoy Angulo. Diputado Castaños Valenzuela. Diputada Montes Álvarez. Diputado Espiricueta Rodríguez. Diputado Sánchez Sánchez. Diputado Herrera Fren. Diputado Corrales Burgueño. Y secretario general Betancur Gómez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Como ya escuchamos la propuesta de la Junta de Coordinación Política en el sentido siguiente. La Comisión de Hacienda Pública y Administración queda integrada y se preside por la diputada Margarita Villescuza Rojo. Como secretario, la diputada Silvia Treviño Salinas. Y como vocales están las diputadas Elsie López Montoya, Delia Imelda Valverde Islas y Jesús Angélica Díaz Quiñones. En la Comisión de Fiscalización, como presidenta, la diputada de Macarina Millán Bueno. Como secretario, diputado Cresenciano Espiricueta Rodríguez. Y vocales se encuentran los diputados Zenén Aarón, Xochitl, Huenciso. Ana Cecilia Moreno Romero. Tomás Roberto Amador Carrasco. Delia Imelda Valverde Islas. Víctor Antonio Corrales Burgueño. Habiendo escuchado la propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar las comisiones de Hacienda Pública y Administración y de Fiscalización, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en votación nominal, se pregunta si se aprueba, por lo que se le solicita a la Secretaría proceda a levantar la votación. Adelante, diputado secretario. Con su permiso, presidente, diputado Larit Rodríguez Héctor David. Amador Carrasco Tomás Roberto. Valderrama Palafojo José Ramón. Barrera Gagiola Guillermo. Casta de Valenzuela Carlos Humberto. Cholet Moral Maribel. Corrales Burgueño Víctor Antonio. Roberto Ramsés Cruz Castro. Delgadillo Ramos Gregoria Guadalupe. Díaz Quiñones Jesús Angélica. Pericueta Rodríguez Cresenciano. Félix Zabal Andrés Amílcar. Gagiola Camacho Soyla Maribel. Godoy Angulo Víctor Manuel. González Burboa Gloria. Enrique Sayón Francisca. Ibarra Ramos Jesús Alfonso a favor. Iribe Gascón Guadalupe. Derme Herrera Efren. López Montoya Elsie. López Montoya Elsie. Marcial Liparoli Jesús Antonio. Mendoza Zatarain Rafael. Millán Bueno Macarina. Montenegro Verdugo Carlos Francisco. Montes Álvarez Alvavirgen. Moreno Valles Irma Guadalupe. Moreno Romero Ana Cecilia. Morgan Navarrete Tania Margarita. Rendón Sánchez Jesús Baltazar. Rivera Romo María Fernanda. Sánchez Sánchez Misael. Treviño Salina Silvia. Valencia Guerrero Gerardo Martín. Valles Sandoval Feliciano. Valverde Islas de Imelda. Villescusa Rojo Margarita. Villegas Sánchez Merari. Soshiba Enciso Senenarón. Yamuni Robles Juan Pablo. Izabal Arau José Silvino. Gracias. Se informa, diputado presidente, que son 34 votos a favor y 2 abstenciones. ¿Es cuánto? Con 34 votos a favor y 2 abstenciones, por unanimidad se aprueba la propuesta de la Junta de Coordinación Política que contiene la reestructuración de dos comisiones permanentes de la 62ª Legislatura. Expídase el acuerdo correspondiente, publiques en el periódico oficial del Estado de Sinaloa y comuníqueselo anterior al Ejecutivo del Estado y al Honorable Supremo Tribunal de Justicia para su conocimiento y efectos correspondientes. Bien, agotados los asuntos en cartera, se clausura la sesión siendo las 12 horas con 23 minutos y se cita a las diputadas y a los diputados integrantes de la diputación permanente a sesión ordinaria para el próximo martes 6 de marzo de 2018 a la hora de ley. Y también se cita a los integrantes de la 62ª Legislatura a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 7 de marzo de 2018 a la hora de ley. Gracias. 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 Gracias.